No pienses más y ve con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí Es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres No te detengas y ve Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo Llorando Adiós Querida esposa Inusión de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós Perdóname Adiós Mujer hermosa 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 Sacarte De mi corazón Adiós 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 Querida esposa Abrigo entero De mi ser Empiezo a sentir el frío y sin ver entre el miedo el amanecer ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era tu error Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra mi buena angustia, que cara, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida igual que hago a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Música Música Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Acurrucarte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora me han caído No cabe duda No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte Es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz ¿Por qué callar? Si hay tantas cosas Deje contar Algunas frías Otras hermosas ¿Por qué callar? Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Que hoy me hablan ¿Por qué callarme? Siendo sincero Debo decirte Debo decirte Que me golió Que me hables Para despedirte Porque te quiero Yo que tomaba Yo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo De mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mi vida Y que desiste Que la dejaste Tan confundida Ayer todavía Sentí Que todo Mi amor Te di Y ahora Llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Me amé Sin limitación Con todo Mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento 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 Será mejor que te vaya Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero está inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vaya Lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Señor Susage H says Estoy muriendo de vida Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso